El Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor eres tú. El violador eres tu, macho violador, el mundo eres tu, el violador eres tu. El violador eres tu, indocente, disfocupante del candolero, que por tus sueños dulce y docente, ¡Hacemos parte, callejero! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Nos somos sin la acción! ¡Nunca más Silencio! ¡Nunca más Silencio! ¡Nunca más Silencio! ¡Un violador eres tú! ¡Na mí, no, no! ¡¡Fuera, Policía! ¡Fuera, Policía! ¡Fuera, Policía! ¡Fuera, Policía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!